Aleja, samba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Estrella que tú miraste, que escuchaste mi parecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, 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 deja que quiera. Estrella, deja que quiera. Estrella, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera. Estrella, deja que quiera. Estrella, deja que quiera. Estrella, deja quiera. Estrella, deja que forl worst. ¡Gracias por ver el video!